El operativo denominado Hoja Verde, realizado en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, dejó como resultado la detención de Marta Ineste, de nacionalidad colombiana, quien estaba en posesión de 13 cartones que guardaban paquetes con droga. Veamos. Según versiones del conductor del taxi, él recogió a la mujer en las calles 25 de Junio y Babaoyo, en Machala, y luego pidió ser trasladada hacia otro lugar, sin imaginar que ésta llevaba alcaloide camuflado en las remas de hojas. Seguía la carrera, en un momento me dijo que había que llevar unos bultos, y yo dije, si entran a buena hora, y si no, pues ahí debería hacer dos viajes. De acuerdo a un parte policial, mediante labores de inteligencia, los agentes se percataron que el taxista cargaba demasiado peso. Por ello, lo siguieron hasta que llegue a su destino. Que se le encontró casualmente al momento que estaba desembarcando unos cartones de papel, y al hacer una verificación del personal policial, con la ayuda de un canino, se determinó que podría tratarse de sustancia estupefaciente. El fiscal Paul Íñiguez, que estuvo al tanto de las investigaciones, ordenó la detención de la mujer por el posible delito de tenencia de droga. En este momento ya la prueba preliminar se ha dado positivo para un tipo de sustancia fiscalizada. Son 13 cartones de los que contienen remas de papel, a cuatro, ¿no? La ciudadana que está detenida es la persona que abordó el taxi con las cajas. Elementos de criminalística contabilizaron en total 13 cartones, que en su interior contenían 100 paquetes tipo ladrillo, que luego de la prueba de campo dio positivo para marihuana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.